Música 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 Acercamos a bailar ese tema Algo conocido Iniciamos En la Magdalena A Clipa Música 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 Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lástima de verdad Con nuestro fue tan bello Tan como es el amor Pero algo muy dentro Nos falló Nada de mentiras Nada de engaños Solo trata de entender La situación Música Perdóname En el amor todo puede cambiar Perdóname En el amor todo puede pasar Pues así como llega Y entra Se va Perdóname En el amor todo puede cambiar Perdóname Perdóname En el amor todo puede pasar Pues así como llega Y entra Para los amigos que vienen Te descubro hoy En el día del niño Música En la próxima bruta del caballo Y la chile Y la chile Esa noche Música Para el guajalito Música Esa tema hoy Música Música Mira yo quisiera Hasta no verte llorar Yo quisiera decirte Que todo está igual Sería mentirte Sería engañar Para ropa En el corazón Y la chile De verdad Con nuestro fue tan bello Tan como es el amor Es el padre de su padre Del malo Dentro Nos falló Nada de mentiras Nada de engaños Solo trata de entender Vanino Vanino Perdóname En el amor todo puede cambiar Perdóname En el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra Se va Perdóname En el amor todo puede cambiar Bienvenido Bienvenido Buenas noches Hoy En el amor todo puede pasar Hasta así como llega y entra Alverjuán A todos los amigos de los Reyes de la Paz Póximo lo mismo En el auditorio de los Reyes de la Paz Con Polimán Verla Andillana Bienvenidos a esta noche Bienvenidos a esta noche Esa noche Tenemos la pantalla de video Tenemos el trono musical Tenemos la gran presencia de Albert Juan Montarbo Gano Rock and roll I know you want to show me You really, really love me Yo se ha picado sonido Perlantillana Y bueno pues vamos a bailar que desfalece ese tema Amigos no es solo Sola Gente de cabaret Y como te va a ser mi Al igual que ese tema que le dedicamos a ustedes Ha marcado la pauta para que Regrese la salsa a la pide de los sonidos Ese tema Al rescate de la salsa Un gran éxito Al rescate de la salsa Vamos a bailar Si supieras tu amor Cuanto te he soñado Mi cuerpo Solo a ti Solo a ti Esa noche Detenidos Vamos a bailar Ánimo Este tema De cuervo Pa' el paleta Cada día Disco móvil Pestaña Voy por la calle Te encuentro Pa' todos los amigos de los reyes de la paz Sin mirar De la paleta A la paleta Y pa' mi amor Que quieres salir conmigo En el día del niño Y yo Y me escribas A tu no ser Que tiene en tus ojos Pa' el paleta Y yo A su amigo A su amigo De la mojadera A su amigo Y el esopérico De Ander Y cano En el día del niño En el día del niño Felicidades En el día del niño Felicidades Santamorcito, mi cuerpo Pero muy pronto pienso contestarte Es el tema hoy Y el kilómetro 27 De todo un consensual Me convertiré La fuente de sobra Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Bienvenidos esa noche Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de cartón Es el de Cuerpo, ¿eh? A toda salsa A los amigos de la pantalla que se tiene hoy Alex En el auditorio de la magdalena En mi cuerpo solo cabendo como tú y yo Y estamos locos de amor ¡Sí que sí! ¡Ese es mi cuerpo! ¡Salsa con amor! ¡Ese es mi cuerpo! ¡Ese es mi cuerpo! ¡Se es mi cuerpo! ¡Ese es mi cuerpo! ¡Ese es mi cuerpo! Imagino un ruta de ilusiones junto a ti ¡Soy nada es cierto! Y al final no es así ¡Ese es mi cuerpo! ¡Gracias! 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 En el Día del Niño, felicidades a todos los niños, al tamborcito, para Rafael, de Chimalhuacán. He creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos un amor. Este fuego que vive en mi alma y no logra apagarse. He creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos un amor. He creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos un amor. He creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos un amor. Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón. Que dejaste de beber el veneno de este lego amor. Desde aquel día inesperado en tus besos de amor. Y aún no sigue encarcelado en tus ojos un amor. Desde aquel día inesperado. Que te robe un besos de amor. Buscándote. Y aún no sigue encarcelado en tus ojos. Desde aquel día inesperado. Que te robe un besos de amor. Sonido 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 sonido. Los amores siguen cancelados en tus ojos un amor. Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón. Que dejaste de beber el veneno de este lego amor. Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón. Que dejaste de beber el veneno de este lego amor. Desde aquel día inesperado en tus besos de amor. Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor. Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Ese es el tema hoy Ese es el tema de buscándote la presión Esa noche Esa noche Desde aquel día inesperado Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Y me estás en el momento de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado mi corazón Y me estás en el momento de este loco amor Desde aquel día inesperado Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado Gracias por ver el video. 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 ¡Ajá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!